Muchas gracias, buenas noches. Un placer estar aquí acompañando a Joni en la presentación de su libro. Realmente creo que es algo muy interesante y muy necesario para esta ciudad. Y para mí es un privilegio estar aquí acompañándolo. Quiero que le doy un fuerte aplauso a David, que va a estar al día. Y un agradecimiento muy fuerte para toda la gente de Ítaca, que como siempre está cogiendo este tipo de iniciativas tan necesarias. Una canción que es nueva y que... Venga chicos, ¿qué pasó? Esta canción habla de la defensa del territorio. Ese concepto, ¿no? Que simplemente es algo tan natural y tan obvio como que uno siempre tiende a defender y a proteger el sitio en el que vive, la tierra que habita, ¿no? Y habla de esto, que en Murcia además hace tanta falta, porque tenemos una manada de lobos especuladores jugando con algo tan nuestro como es nuestra tierra, ¿no? Entonces creo que la identidad y el amor al sitio donde uno vive no debe ser algo exclusivo de Cataluña o de País Pasco, ¿no? Estamos aquí, vivimos en esta tierra, tenemos que reivindicarla y que cuidarla. Y esto es de lo que habla este tema. ¡Aplausos! Gracias. Vengo del aire caliente que mueve el cañaveral, traigo el olor a mi gente de limón y de azar. Vengo de andar la vereda, del agua por el brazal, del granado y de la higuera, de sombra pa' descansar. Lejos de la ciudad, lejos de la ciudad. Vengo de un surco en la tierra, de sangre para sembrar, del sudor con que se riega la flor de la libertad. Vengo de un pueblo valiente, de gente que lucha el pan, con las uñas y los dientes, frente a esos otros que van, vendiendo el suelo que pisan, tratándote de comprar. Y no conocen la vida, y son esclavos del mar. Andan con falsa sonrisa, y rondan la oscuridad. No saben de dónde vienen, y menos a dónde van. Lejos de la ciudad, lejos de la ciudad. Soy de caminos, de piedras, de calles sin asfaltar, mi abuela no fue a la escuela, pero aprendió a luchar. Fue una niña de la guerra, y por eso sabe más, que esos intelectuales que hablan en la capital, poseemos y tal. De la izquierda y del progreso, aunque pagan con divisa hasta los pesos. Bande revolucionarios, teorizan en lo ajeno, y son parte del problema, aunque se nieguen a verlo. Y yo, yo estaré lejos de la ciudad, yo estaré lejos de la ciudad. Soy de caminos, de tierra, de calles sin asfaltar, vengo del aire caliente, que mueve el caña a verar. Traigo el olor a mi gente, traigo el olor a mi gente. Traigo el olor a mi gente, traigo el olor a mi gente, traigo el olor a mi gente. Gracias.